Con el astro Neymar al frente, Brasil logró uno de sus títulos más deseados, el oro olímpico en el fútbol masculino de Río 2016. Venció por penales 5 a 4 a la selección alemana tras empatar 1 a 1 en 120 minutos, tomando revancha en el propio estadio Maracaná por el humillante 7 a 1 sufrido en el Mundial de 2014. Más temprano, Honduras cayó 3 a 2 ante Nigeria en la disputa por el tercer lugar. Los africanos se adjudicaron la medalla de bronce, obligando a los centroamericanos a aplazar su sueño por su primer metal olímpico en esta especialidad. El cubano Arlen López ganó la medalla de oro de la división de los 75 kilos de boxeo, tras derrotar al uzbeco Vektemir Melikusiev para darle a su país el tercer título en esta disciplina. Compartiendo podio con Alexander Lezun de Rusia y Pablo Timoshenko de Ucrania, el mexicano Ismael Hernández se colgó el bronce en el pentatlón moderno.